le damos la palabra al presidente del club atlético River Plate, Jorge Brito. Muy buenos días a todos. Bueno, quería agradecerles a todos en este día tan especial. Hoy es sin lugar a dudas un día histórico para todo el mundo de River en lo que es el comienzo de la segunda etapa de Marcelo Gallardo como técnico en River. Quería agradecerle de corazón a Marcelo por haber aceptado este gran desafío que sin lugar a dudas es un desafío de todos, porque todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias en un momento en el cual tenemos un año corto, un año con muchísimos desafíos, un año con una copa libertadores muy particular que está por resolverse, pero esperemos tener un final en esta casa y por eso es que tenemos que dejar todos desde nuestro lugar todo lo que tengamos. Así que Marcelo, te lo voy a agradecer toda la vida enormemente por este gran desafío que estás aceptando de ser el director técnico de River. Muchas gracias. Bueno, primero y principal agradecer. Gracias a todos por estar presentes acá. Gracias Jorge por tus palabras. Tendría mucho para decir, pero no quiero tratar de ser breve. Obviamente nunca he preparado ningún discurso, ni mucho menos, y digo lo que siento. Y lo primero que siento en este momento es muchísima emoción. Bueno, la emoción tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. La emoción tiene que ver con no hace mucho que me fui, pero parecería que nunca me fui, y volver a entrar al club, volver a recorrer los pasillos, volver a recorrer un poquito el mundo River, claramente me hace sentir muy en casa. Y eso es una emoción interna que me reconforta, que me da felicidad. Después encontrar a mucha gente que conozco, mucha gente que me ha acompañado a lo largo de todos estos años, hace que sienta que estoy en el lugar que pertenezco, estoy en el lugar que siento, y bueno, hay muchísimas expectativas. Sé que eso, lo que genera la expectativa, tiene mucho que ver con lo que podamos hacer de acá en adelante, y siento que tal vez lo primero que tengamos que hacer, lo primero que tenemos que intentar generar en estos pocos días, en este nuevo comienzo, es tratar de recuperar un espíritu que tal vez eso haga la diferencia en estos momentos, recuperar un espíritu general, recuperar un espíritu de club, recuperar un espíritu de equipo, recuperar el deseo y las ganas de seguir construyendo. Desde mi parte, desde todo mi cuerpo técnico estaremos, como lo hemos estado siempre, al 100% de nuestras posibilidades, deseando que nos vaya bien a todos. Si nos va bien a todos, vamos a ser muy felices. Y eso es a lo que vamos a apuntar. Así que, nada, muchísimas gracias por estar acá presente, muchísimas gracias por recibirme nuevamente. Le quiero agradecer de todo corazón a todos, y en especial a mi viejo que no está acá, que no puede estar, pero que lo tengo en mi corazón. A continuación habilitamos un espacio de preguntas para los periodistas. Marcelo, Jorge, buen día. Bienvenido nuevamente a River, sé que se nota tu emoción y tu felicidad. Recién hablaste de espíritu, de generar eso en River, en el equipo. Te pregunto qué fue lo que has visto en estos días, y bueno, por ahí es un poco apresurado, pero tenemos que ser rápidos como bien marcaste. ¿Cuál es la idea de cuál es el River que se viene? ¿Cuál sería tu volante central? ¿Y qué pensás de los más jóvenes? ¿Cómo los vas a incorporar en esta nueva etapa? Bueno, hay mucho trabajo para hacer, claramente ya está iniciado, el tren está en marcha, y hay que intentar ser muy precisos con una idea, con un mensaje que tenga impacto rápidamente. Yo y todo mi cuerpo técnico nos estamos sumando ya a un tren que está en marcha, y bueno, nada, tenemos que tratar de acomodarnos lo más rápido posible para darle continuidad a esto sin mirar hacia atrás, porque hay que mirar hacia adelante, hay que rápidamente ponerse a trabajar, y hay muchas cosas para empezar a marcar. Así que, nada, a partir de hoy creo que eso podemos empezar a trabajar con todo el equipo. Marcelo, buen día. Gustavo Yarrosch para Radio La Red y para ESPN. Te quería consultar cómo ves las posibilidades del equipo en la Copa Libertadores, claramente es la gran ilusión de toda la gente de River. ¿Cómo estás viendo esta copa? ¿Qué expectativas tenés de acá para adelante? Gracias. Bueno, la expectativa creo que es la de todos. Ya vienen los cruces directos, o sea que eso obviamente no se estimula, y creo que estimula a todos de la mejor manera posible. Hay que prepararse, la Copa tiene esas cosas que no podés llegar mal a un partido, porque podés pasarla mal. Y bueno, nada, a partir de ahora yo creo que más allá del objetivo principal, que es ir por todo lo que esté en juego y principalmente enfocarse en la Copa Libertadores, creo que tenemos que pensar primero en recuperar la respuesta de un equipo, de un muy buen equipo que tiene que volver a crecer, a sentirse confiado y empezar a jugar partidos importantes como lo va a empezar a hacer la semana próxima. No tenemos que perder de vista el partido de Huracán el sábado próximo, donde va a ser una buena medida para afrontar los octavos de finales de Copa Libertadores. Marcelo, ¿qué tal? Buen mediodía aquí, Maxi Grilo de TNT Sports. Me gustaría saber un poco el detalle. Estos días, cómo los viviste, cuándo te fuiste comunicando con el cuerpo técnico, qué decía la familia también, porque me imagino que la familia muy hincha de River, ¿alguno te habrá machacado? Volvé, dale, por favor. Sí, principalmente fue una semana no esperada para mí, a partir de que se pensó a mencionar la posibilidad, tuve que aislarme claramente. Yo estaba en un momento de mi vida donde tal vez por temas vinculados a lo personal, no esperaba claramente esta vuelta en este momento. Pero bueno, después de reflexionar, porque había un montón de cosas, yo sabía que había que jugar, que estaba la impaciente de la gente, de todos los medios de comunicación que generaban algo que todavía no era ni por asomo una realidad, porque tenía una vida, porque tengo una vida, porque estaba en un momento también de mi vida donde tenía que pensar un montón de cosas. Pero bueno, a partir de que nos comunicamos con Jorge, que me dio la posibilidad de que, me empezó a contar de que, hacia dónde queríamos ir y de qué se trataba. Que mi vuelta fuera en este momento, empecé a analizarlo claramente y tenía que ver cómo estaba yo como para subir este compromiso. Este compromiso que es un desafío muy grande para mí, para mí y para todo mi cuerpo técnico, para todos nosotros es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque creo que tiene mucho que ver con cómo nos preparamos para asumir este gran desafío. Y uno tiene que estar bien para asumirlo, tiene que estar con muchísima energía. Recuerden que yo me fui hace un año y medio, un poco más. Después de estar ocho años y medio en el club, eso significaba un gran desgaste. Significó parte de mi salida todos los años que estuve junto a mi cuerpo técnico y todos los directivos que acompañaron en ese momento, estuvimos muy enfocados en lo que queríamos, en hacia dónde íbamos y la construcción de generar un river que cada vez crece, que día a día crece mucho más. Entonces, eso generaba un compromiso muy fuerte para mí. Y tenía que ver con que esté con el deseo y la energía de volver a sentir eso que sentí durante muchos años. Y hoy me encuentro en ese momento, donde estoy bien, donde tengo muchísimas ganas, donde también es bueno, le comentaba a Jorge, a veces es bueno salirse para ver cómo uno tiene una visión desde afuera de la situación. Porque uno a veces, mientras está y se mantiene durante tantos años, uno no ve lo que está pasando, nos pasa. Yo le decía a él, nos pasa. Uno está, está, está y por ahí no te das cuenta de lo que estás viviendo, lo que está pasando o lo que se está haciendo. Por ahí se hacían algunas cosas bien y íbamos, se hacían algunas cosas mal y también íbamos. Pero cuando uno está afuera se da cuenta de algunas cosas que tienen que ver como uno, o tenés un poquito más claro. Y hoy, nada, a mí haberme ido, haber salido, haber estado durante un año de mi vida, donde hice un reacondicionamiento personal con lo que tiene que ser la renovación de energías y recuperar espacios personales de mi vida, me hizo reflexionar sobre un montón de cosas. Y una de ellas fue, si tengo que volver alguna vez, tengo que volver con las energías al 100% para seguir dándole lo mejor de mí y que eso sea lo mejor para River. Así que bueno, un poco eso fue lo que me pasó esta semana y lo que me pasó durante el último año y pico que estuve afuera. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.